En la animación, Melisa Loza y... Jean Paul Santa María. ¿De cuándo acá es animador? Ana María Churo, por favor, un fuerte aplauso para esas preciosas mujeres, empeñosas, que resaltan los nuestros. Pucha, la única que anima es Melisa. La única a la que le piden fotos es a Melisa. Y Jean Paul, my God, chequeen su participación. ¿Cuántos espíritus se ha levantado ya? Nadie se ríe, pero no importa, que los que estamos aquí solo queremos saber una cosa. ¿Qué le dio ya saben quién a Tilsa para volverse más loco? A ver, ¿de qué hay carne? Hay carne. Y hasta de chancho, como ella misma dice. Y con su grasita más, esconde bien la celulitis y... Digamos, sabe bien su negocio. Sigue, mamita, que los mañosones están en el paraíso. Una de nuestras mañanas peruanas, ¿qué? Bueno, ahora sí, un cierre con broche de oro bajo el cielo de Arequipa. Una colita y una carita, que son espectaculares. No, Tilsa, nadie te mencionó. La que cierra es Vanessa Tello, con todo en su sitio. Regia y maldita. Regia y sin escándalo, si no tiene que acudir al Facebook para hacerse de un hombre. Vámonos a un corte y volvemos.